Bienvenidos y bienvenida a este primer tema de la asignatura TIG y Geolocalización Estudio de Caso. Como ya os he anticipado en la introducción, soy el profesor José Luis Martínez Fajardo y os voy a impartir este primer tema muy entrado en conceptos sobre Geolocalización y Geomarketing. De entrada, os digo que este tema, de los dos que imparto, es el que necesita más dedicación en contrapartida. El segundo tema es más liviano, tiene bastante menos trabajo. En este tema vamos a entrar de lleno en conceptos como la geolocalización, vamos a ver cómo se utiliza en las redes sociales, vamos a debatir sobre la prioridad en geolocalización, un tema que es bastante controvertido y muy recurrente. Los medios sobre el uso que hacen las redes sociales, que se hace en internet sobre nuestra ubicación. Os voy a recomendar algunos contenidos, como algunos vídeos y algunos textos para que vosotros mismos forméis una opinión. Como os digo, vamos a definir conceptos como el Geomarketing, el concepto Solomo, no sé si habréis oído hablar alguna vez del B, el concepto Ciudad Inteligente, también muy conocido como Smart City, y el concepto Big Data. Incluyo también en el tema un apartado para que conozcamos las oportunidades de empleo que nos ofrecen estos conceptos. Y me gustaría que recordarais que este tema tiene, aparte del contenido propio del tema de la lección, tiene unas preguntas tipo T, que son obligatorias, y un foro que también es obligatorio a su participación. No oprimo la cantidad, sino oprimo la calidad de vuestras aportaciones. Por último, si queréis estar al día sobre estos temas que os comento, incluso otros relacionados con la planificación territorial en los cuales trabajo, podéis seguirme en el usuario de Twitter, CheluYMF, en la página de Facebook de mi empresa Geoconsultor, o, ya si tenéis cuestiones más personales, entrar en el correo electrónico, enviarme un correo electrónico haciéndome la consulta que creáis oportuna. Os animo a la participación, sobre todo en el foro, y a que llevéis los temas al día. Ya sabéis que cada tema se va a dedicar una semana a él. Gracias. Gracias.